¡Hola! Muy buenas noches... ...para que no podamos salir. Muy buenas noches y bienvenidos... ...a este final. Una noche más. Una noche... ...especial. Antes de nada, recordaros que la semana que viene... ...viene Noé... ...el Mojo Pico desde Canarias... ...a cantar una canción... ...a maricilarnos... ...y a volver a los lobos a todos. La siguiente semana, que es la última de noviembre... ...que vas a tener un desnudo íntegra... ...de chica y de chico también. Primera semana de diciembre, aniversario... ...el tercer día a ser despidada, estará... ...a un borrado presentando su nuevo disco... ...Super Ed, Cristo y Jenny. A la siguiente semana, día 11 de diciembre... ...estará Dani Martínez. A las doce en punto de la noche. Doce en punto de la noche. El escenario lo voy a montar ahí enfrente... ...para que estés te rica del baile. Y recordaros a las doce en punto de la noche. Y luego y demás, todas las fotos... ...en Facebook, 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 Facebook... ...y los vídeos en el YouTube... ...y el espiral vía seguida creo que es, sí. Y bueno, y ahora... ...a ver quién llama mi hermano. ...a ver quién llama mi hermano lobo. Dónde yónde. Dónde ¡Muchas! ¡Muchas! Que la línea de la beca de mano, por favor, no me saldría a la naja. ¡Muchas! El Riz suena aquí. Felicidades. 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 Felicidades, hermanos. Bueno, y ahora vamos a... a lo que digo. Bueno, sin duda alguna, es la más alta... y la más bella de cada hermanos. Te regalo más bien. Con vosotros, Lee. Madre mía que te haces de chica. Más guapa y más simpática. Como siempre podéis hacer fotos con ella. Y los que más... Que te hagan... La más bella que te hagan tres días, ¿no? A ver, a ver, a ver. Las dos días estábamos arriba, ¿no? Bueno, pues nada. Que eso se diga. ¿Verdad? Venga, a ver, a ver. Muchas gracias a todos. Un saludo a Isla Mareas, antes, Israel, Kirin, y a Bucca también, un saludo a Bucca, ¿dónde está Bucca? ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Está! ¡Está! ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Está fuera!